Listo, empieza, yo creo que es la última tanda ya del baile porque este grupo acostumbra irse seguido las dos horas. Vamos a saludar a las personas que nos acompañan de, aquí nos acompañan de Villahumada. Un saludito para Villahumada, vienen a visitarnos al baile de la gente de Villahumada. Quieren mandar un saludo para quien? Familia Hernández González y Episénia. A toda la gente de Villahumada, gracias por acompañarnos. A Don Pancho, aquí está Don Pancho, y allá está la poderosa, allá está la del trabajo, miren. Esa es la que anda en la parcela, es la mera mera. Ahí está, ya la pasamos. Tu respiración se agita. Tu corazón latirá más fuerte hoy. Sentirá suya su presencia. ¿Por qué estás tan triste? ¿Quieres que vienen a esta estrella o qué? Déjense venir al bosque, puro artista, puro artista. Ahí está la liebre. No se juzguen, no se juzguen, no se juzguen. No se juzguen, no se juzguen. Onde está KTM quebahaterilla? ¿Meバイos? Una vez de las niñas queremos saber Somos invitados, vivos y varios colombianos Para todos, vamos a contarlos Para que se pierden de ellos Los mochiburos, los mochiburos Los mochiburos, los mochiburos Somos invitados, vivos y los mochiburos De las que debes soltar Por una tija que queramos soltar Ella es hija de Nora Esta es la hija de Nora Ella es hija de Nora Se acuerdan, creo Allá vienen los estróticos Digo, los tóxicos Allá vienen los estróticos Los tóxicos A bailar A bailar Ahora se calabula de sus canciones Sobre la temperatura perfecta Para dar una atención de tus enteros Tus ilusiones son un plan de humanidad diferente ¡Hola! ¡No han secado! ¡No han secado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No se conoce mis Manneros En恐 riposas Es como que me enamoré ¿Qué le pasó? Sendea ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Esa es la monarquina que hay donde están aquí. En realidad, en realidad, llegamos hasta el 2 de noviembre con Bari. Hombre, pues. ¿Qué? Buscamos que esto es mi idioma también, güey. Si estás bien. Ah. ¿No? ¿Más difícil o no? Háganlo, güey. Esta es la monarquina, la canta de fuego. ¿Y esto qué dice ya? La monarquina Ok, bien, ah. Sí, 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 sí. Si, sí, 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 sí. Si, sí, 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 sí. ¡Camada! ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Everá! ¡D.J. Juancho a la pista! ¡Neico, 피úntale! ¡Eipo más olios nameé! ¡Ay ahora camelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!